Suerte Brotaron mis alegrías Y mis mares Lerololololé Lerololololé Y sabes que Estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que te dé las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Lerololololé Lerololololé Y sabes que Estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Lerolololé 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 Y sabes que Estoy a tus pies Lerolololé La felicidad Lo que me queda de vida 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 Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Ya sabes Mi vida Estoy en la huella Por fin Si sientes algo así Quiero sentir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo iskt